Bienvenidos a Socios Empresarios, gracias por estar acá. Hoy compartiremos nuestras experiencias de cómo invitar a nuevas consultoras y lo hacemos haciéndolas pensar en cosas extraordinarias que puedan lograr. Sabemos que al salir a invitar aparecen ciertos temores, como el acercarnos a personas, las objeciones y los no. Eso nos pasa a todas. Solo tenemos que buscar que desarrollar en ellas ese lado emprendedor que tienen para lograr sus sueños y alcanzar sus metas. Tienes toda la razón. Al principio yo tenía miedo de acercarme a las personas que no conocía, pero una técnica que me ha funcionado muy bien es salir de mi casa sintiéndome segura de mí misma y segura del crecimiento que he conseguido como Socios Empresarios. Para eso trabajo en mi imagen, me maquillo, me arreglo, porque si vendo una oportunidad de negocio de belleza, eso es lo que debo proyectar. Yo también hago lo mismo. Y algo que me ayuda mucho también es ser positiva. Siempre antes de salir de casa pienso, ¿qué quiero lograr ese día? Como por ejemplo, conseguir tres consultoras nuevas para mi negocio, compartir con ellas mi experiencia e historia de éxito. También, si pienso antes dónde las puedo encontrar, sé que será más fácil lograrlo. Es verdad, estos dos pasos son muy importantes. Primero, porque si nosotros vendemos belleza, tenemos también que proyectar belleza. Debemos salir mucho más hermosas y bellas de lo que somos. El segundo paso también es muy importante, porque si salgo con una mentalidad y mi pensamiento ganador, ese día las cosas me van a salir bien. Y también voy a poder transmitir a la posible consultora esa mentalidad ganadora y la voy a motivar para que ella pueda desarrollarse y tener también mejor crecimiento personal. ¿Y qué hacemos si decimos al momento de invitar? Sabemos que este momento es muy decisivo, ya que a veces contamos con muy poco tiempo para invitar. Debemos de generar interés y capturar la atención de las futuras consultoras para poder lograr que ingresen en este lindo negocio. A mí me funciona muy bien tener un guión ya armado. Practicarlo en la casa antes de salir. Además de llevar todos mis materiales, revista, catálogos, muestras y mi blog de contactos. Nosotras impulsamos belleza y realización personal. Y eso es un diferencial. Por eso empiezo contando esto. Luego cuento cómo lo logré. Y por último, qué pasos tenemos que seguir para lograr lo que nos proponemos juntas. Hola, ¿cómo estás? Soy María. Tengo una oportunidad ideal para ti. ¿Te interesa invertir 5 minutos de tu tiempo para escucharla? Sí, ¿de qué trata? ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Sofía. ¿Conoces estas tres marcas? Sí, las he visto. Son productos de belleza. Sí. Somos una empresa que impulsa belleza. Y ayudamos a mujeres como tú a imaginar y cumplir sus metas. Por ejemplo, yo llevo tres años en el negocio. Y he cumplido mis metas. Las pequeñas y las grandes. El año pasado, por ejemplo, compré mi juego completo de sala. ¿Tú tienes alguna meta actualmente? Mi meta es viajar a visitar a mi hermana. Sofía, imagínate lo feliz que se va a poner tu hermana de verte. Nosotros queremos que todas nuestras consultoras cumplan sus metas. Yo te puedo ayudar apoyándote y explicándote cómo crecer y ganar para cumplir tu meta de viajar. ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Sofía, te invito a tener tu propio negocio con estas tres marcas, con las que puedes llegar a todo tipo de clientes y compartir consejos de belleza. Me encanta la idea de alcanzar mis metas, más aún si tengo quien me guíe, pero ahorita estoy apurada. No te preocupes, dame tu teléfono y tu dirección y yo voy a visitarte a tu casa. ¿A las 3 de la tarde te parece bien? Resaltaré los puntos clave de mi discurso, que no deben faltar cuando invites a alguien al negocio. Empieza con el propósito de nuestro negocio. Establece e imagina una meta con la candidata. Luego cuéntale cómo lo logrará. Durante la conversación, di varias veces su nombre. Así llamarás su atención y evitarás que se distraiga con los ruidos o el contexto donde estén. Repite la meta. Si recuerdas la meta varias veces durante el contacto, la candidata podrá imaginarse cómo se sentirá cuando la logre. Eso la motivará a unirse al negocio. Lo que acabamos de ver es una invitación en el mercado, pero funciona también en cualquier otro espacio. Puede ser cuando vas de paseo, cuando vas de compras. Lo importante es crear esa conexión desde el primer momento. Recuerden, mirarla siempre a los ojos. Como vemos, es muy poderoso nuestro propósito de lograr las metas a través de la belleza. Encontraremos siempre personas dispuestas a escucharnos como otras no lo estarán. Lo importante es la actitud que tengamos al momento de invitar. No será fácil. Lo importante es no desanimarnos y confiar. No sé ustedes, pero yo al principio me desanimaba cuando recibí un no como respuesta. Pero después con el tiempo me di cuenta que no era nada personal. Que no todas las personas aceptarán esta oportunidad de crecimiento. Tienes razón. En mi primera campaña como socia empresaria, escuché miles de objeciones. Pero después me di cuenta que todas eran las mismas. Así que hice una lista de estas y preparé una respuesta para cada una. Eso suena muy bien. No debemos ver las objeciones como un problema o como algo que nos dé miedo. Al contrario, son oportunidades que tenemos para conocer sus dudas y temores de nuestras candidatas. Y así poder crecer y cada vez ser mejor. Hay muchas objeciones. Sobre todo aquellas que te dicen, no sé vender, no tengo tiempo, no sé cobrar. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea. ¿Tienes un minuto para explicarte una oportunidad de negocio? Sí, claro. Mira, te invito a tener tu propio negocio con tres marcas muy conocidas en Latinoamérica y a través de ellas podrás compartir belleza con otras mujeres como tú. Me parece interesante, pero no tengo tiempo. Tengo dos hijos en el colegio y tengo que ir a recogerlos y atenderlos. Mira, imagínate. Este negocio te permitirá tener tiempo libre para ti y tu familia. Podrías ofrecer nuestros productos cuando tus hijos están en el colegio. Y podrías ser tus primeras clientas las mamás que van a recoger a los niños al colegio. Bueno, si no tengo que descuidar a mis hijos, perfecto. Tendré un ingreso para darles algunos gustos. Hola. Mi nombre es Andrea. ¿Tienes un minuto para explicarte una oportunidad de negocio? Sí, claro. Mira, te invito a tener tu propio negocio con tres marcas muy conocidas en Latinoamérica y a través de ellas podrás compartir belleza con otras mujeres como tú. Creo que no me iría bien. Yo nunca he vendido. Yo me sentía como tú cuando inicié como consultora, pero después descubrí que este negocio es asesorar y compartir belleza y que las ventas se irán cerrando poco a poco. No te preocupes. Yo te acompañaría en tus primeras campañas explicándote, dándote técnicas, mostrándote que los catálogos son tu vitrina, dándote herramientas, capacitaciones para que sí vayas mejorando en el negocio y así vayas aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿qué dices? ¿Hacemos una cita para que inicies tu negocio? Ok. Si estás conmigo, me siento más segura. Yo mañana tengo tiempo para explicarte más al detalle a las 3 o a las 5 de la tarde. ¿Qué horario te conviene más? Si la candidata respondiera, no gracias, ahora no estoy interesada, indaga el verdadero motivo por el cual no quieres ser consultora. Pídele referidos. ¿Conoces a una amiga o familiar que esté interesada en tomar esta oportunidad de negocio? Como verán, hay diferentes formas de contestar a una objeción. Estos cuatro pasos nos ayudarán a manejarlas. Primero, prepárate para responder todas las objeciones. Segundo, no postergues. Si tu invitación fue buena, ella estará ansiosa por iniciar su negocio. Pacta la fecha y hora de la visita. Tercero, maneja tu tiempo. Tú eres dueña de tu propio negocio. Maneja tu agenda. Propon tú el horario para visitar a tus próximas consultoras. Cuarto, pide referidos y contáctalos. Después de la invitación, recuerda que ha llegado el momento de establecer una relación bien estrecha con tu nueva consultora. Visítala y hala sentir que es muy importante para ti. Y juntas hagan crecer su negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!